Yo soy Rockstar, conocido como Eric Vélez, es mi nombre. Rockstar es el nombre artístico y bueno, este proyecto nace de Ciudad de Zahualcó, de ahí somos originarios, una banda que empieza, ¿no? Yo era un dentista que un día decidió colgar la bata y dedicarse de lleno a la música. Entonces, eso es Rockstar, ¿no? Y vamos a estar teniendo algunas presentaciones aquí, unos pequeños showcases, como le dice, en esos eventos de Mago de Oz y en algunas otras fechas que vamos a estar presentes. Entonces, muchas gracias por estar aquí y pues también les quiero presentar a los miembros que conforman esta agrupación de Rockstar, que es Quique, que está en las voces de instrumental y en los teclados. Y, perdón, Quique y Belén. De atrás me volvieron al revés. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y, pues bueno, somos Rockstar y pues bueno, vamos a estar presentándonos con, pues esta noche con Mago de Oz, como ya platicaba. Y, pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y también, obviamente, presentándonos con Mago de Oz. Y también tenemos a Belén de este lado. Sí, ahora sí, yo soy Belén. Mucho gusto, gracias por poder acompañarnos en este momento. Estamos muy contentos de estar aquí en Toluca. Es la primera vez que nos presentamos aquí, ¿no? Formalmente. La primera vez que nos presentamos aquí en Toluca. Entonces, estamos muy agradecidos. Pues sí, es la primera vez que nos presentamos en Toluca. Ya hemos hecho alguna pequeña gira allá en México, en diferentes ciudades, Hidalgo, Estado de México. Y es la primera vez que estamos aquí en Toluca. Entonces, pues estamos muy agradecidos con toda la respuesta de la gente. Y, pues, también estamos, este, es como el showcase de la presentación, de la probadita, del nuevo espectáculo de Rockstar que se viene más fuerte en un par de meses. En agosto vamos a empezar con todo un espectáculo totalmente increíble de Rockstar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ah, esta canción es uno de los nuevos sencillos que se llama Vidrios Empañados. Y esta canción es una canción instrumental, grande. Rockstar está hecho de una manera fresca. Es un rock fresco, un rock como para todo mundo. Y es un rock que tiene una letra que está hecha con un sentido, ¿no? Con un movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento de amor propio, de amor hacia ti mismo, de cuidarte a ti, de que el Rockstar no tiene que ser un drogadicto borracho, ¿no? Que el Rockstar de este siglo XXI es una persona que se preocupa por los demás, por su familia, se preocupa por su economía, ¿no? Que tiene valores. Entonces, es lo que en el fondo Rockstar es, ¿no? Y esta canción que está sonando es Vidrios Empañados de Rockstar, que es una canción de Rockstar, pero ya tenemos un álbum antes. Rockstar no es nuevo. Entonces, estamos empezando más fuerte, ¿no? A ver. Mil y una historias contigo Y es que aún cuando miro tu foto Siento que aún te amo Y es que los años no me quitan lo que siento Por ti Lo que tú Ahí va el corte Pues cada uno Yo creo que juntando la experiencia de cada uno de los músicos Llevamos como unos 40 años de experiencia, ¿no? Junta Yo en lo personal tengo 35 años Llevo 15 años tocando 15 años aprendiendo Toco la guitarra, el piano, el violín Soy compositor Entonces, todas las canciones de Rockstar que escuchan Son composiciones mías Que me dedico día a día a componer Y a tratar de mejorar, ¿no? Entonces, también Pues Kike tiene una experiencia increíble En la batería de corta, le voy a platicar Y también Belén Que estudió en la escuela Porque yo creo que Rockstar es identidad O sea, es no hacer las cosas por hacer Sino hacer las cosas con un fin Al final, todo pasa Y entonces Al final, lo único que te queda es Lo que tú hiciste bien, ¿no? El sentimiento de haber ayudado a alguien El sentimiento de haber ayudado a ti mismo Y de no hacer Y tener la El remortimiento o la culpa De que hice esto por dinero Aunque sabía que le hacía daño a los demás, ¿no? Entonces, es No todo se trata de De hedonismo, de placer Sino que se trata de Aprender a A querer a la gente, ¿no? A quererla realmente, ¿no? Con canciones románticas Como se han dejado de hacer, ¿no? Ya todo es rápido Todo es fugaz, ¿no? Entonces, Rockstar es eso Todos los álbumes de Rockstar Siempre van a tener un sentido De un mensaje que diga algo, ¿no? No es nada más así como que Canción que no diga nada Y que diga groserías, no Entonces, eso no es Rockstar ¿Cuánta trayectoria ya llevan? ¿Ya han abierto conciertos Aquí en más A corte de México Que va a ser un gran evento Pues hemos tenido eventos De nosotros Locales en diferentes puntos De la República Cerca de la Ciudad de México Y pues Hemos compartido Hecho colaboraciones Con algunos artistas Yo en lo personal Con amigos de Televisa Entre uno de ellos Raúl Magaña De las Tenovelas Que son unos amigos Que entonces Hemos trabajado juntos Con artistas También Compartiendo escenario Con muchos, ¿no? Como este Bueno, en la Ciudad de México Aunque hay diferentes, ¿no? Como Desmadre ¿Eh? ¿Tú son más dos de dos? ¿Qué es lo que van a proyectar? Ah, sí Entonces Pues el evento de ellos Es como una pequeña presentación Del showcase Del evento Del show de Rockstar Y este Pues vamos a presentar con ellos Compartiendo escenario Entonces estamos muy agradecidos, ¿no? Que nos dieron esa oportunidad Pero Aún así es este Como darlo todo Entonces vamos Con la expectativa De dejar un buen sabor de boca Algo grato Y algo que la gente Pues recuerde Y sobre todo Que transforme Con que transforme Una sola persona Es suficiente Pues vamos a estar con ellos En algunas fechas Más adelante Tienen varias fechas Van a estar todo este mes aquí Entonces este No les adelanto nada Pero sí vamos a estar En diferentes puntos Con ellos también Y también Tenemos nuestra propia gira Que va a ser En agosto Creo que vamos a regresar Aquí en Toluca Entonces vamos a regresar Con el show completo De Rockstar ¿Dónde se van a presentar? En el Teatro ¿Cómo es el Teatro del Seguro Social? ¿Está por aquí? Ajá Estamos ahí planeando la fecha Para dos minutos más ¿Cómo se sienten Desde una de las bandas Que le va a abrir A Mago de Oz? Pues nos sentimos muy bien Bueno a ver si Quieren hablar La verdad es que sí Estamos Estamos muy orgullosos Porque pues bueno Es una gran banda ¿No? Mago de Oz Y este Pues que mejor que Abrirles el show ¿No? Y estar contentos Aquí Dándolo todo Gracias Así es Al rato van a decir Por Cecina Y Chorizo Pues fíjate que Hay Hay muchas cosas Yo soy Discípulo de Armando Manzanero Entonces Armando Manzanero Un paz descanse Había cosas que Él decía ¿No? Una de las cosas Que me dijo es La inspiración Se obtiene Trabajando No al revés ¿No? Como que estoy inspirado Y escribo No O sea tú Él se sentaba Todos los días 30 minutos al piano Tocaba Y lo que salía A veces no salía nada A veces salían cosas buenas Entonces Yo creo que a veces Es un poco cuestión De disciplina Y a veces Se cruza la disciplina Con lo que tienes ¿No? Con algún sentimiento Y yo a veces Uso incluso La composición Como una terapia Como quiero decirle De cosas A este O a esta O a estos Pero No les quiero decir Entonces voy a componer Una canción Entonces Es una terapia Es parte de mi vida Y se vuelve Como un Uno Se vuelve uno Con la composición Y poco a poco Van mejorando Y digo Las canciones que vienen Están brutales Tienen una Producción Que está hecha En Argentina Con un productor Que les trabaja Un grupo de allá De salsa Que está brutal Se llama Marcelo Y pues Es un sonido Muy muy padre Un sonido Igual Como un poco